Buenos días, gracias por dar la oportunidad de poder darles la información veraz y directa de lo que ha sucedido. Bueno, en este caso de un pequeño brote de la hepatitis A en un colegio de nuestra provincia, bueno, comencemos un poco hablando del virus de la hepatitis A, ¿no? El virus de la hepatitis A es un virus que ataca al hígado, por eso que se llama hepatitis. La parte buena de este virus es que es un virus inocuo, no produce daños a nivel del hígado. O sea, termina la enfermedad, te sanas por completo y no hay ningún tipo de problema. Estaríamos hablando solamente de hepatitis A. Claro, las enfermedades que han habido es hepatitis A. La hepatitis A se transmite por vía fecalismo, lo hablamos nosotros, que es vía oral y por las heces. En cambio, la hepatitis B es por transmisión sexual. Entonces, estamos hablando de niños del segundo grado de primaria. El caso sexual se queda ya... Está descartado. Está descartado por completo. Lo segundo que tenemos es que, como toda infección viral, siempre hay un periodo pre-enfermedad que puede variar entre 15 días a los 60 días. ¿Y los síntomas, doctor? Los síntomas al principio son inespecíficos, tú no te das cuenta. Hasta que después del quinceavo día comienza con náuseas, vómitos, dolor del abdomen, coloración amarilla de piel y mucosas. ¿No? Entonces, el caso que ha habido en esta educación educativa, ¿no? Llene conocimiento a nosotros al hospital a través de la misma institución. La institución presenta un documento al hospital diciendo que quería que vayamos a hacer las supervisiones del caso a raíz de esto que había sucedido. Entonces, esto recae en el área de epidemiología, quien juntamente con el área de saneamiento hemos ido a hacer la supervisión. O sea, hemos ido a tres personas. Quien les habla como médico que está en el área de epidemiología, la ingeniera Evelyn Sánchez, que es la encargada de agua segura, y el señor Honorato Quispe, que es el encargado de residuos sólidos. ¿Cómo encontraron el ambiente en esta institución? Miren, es una institución bastante limpia. Las aguas estaban normales, la higiene es adecuada, los tachos están señalizados incluso por depósito, con tapa, con bolsa. Aquí el problema, al parecer, que ha suscitado es que este no ha sido un cuadro propio del colegio. Y digo al parecer porque no llegamos nosotros a concluir, ni yo puedo concluir algo, sino que tenemos algunas sospechas al respecto. ¿Por qué? Lo primero es que el caso solo ha sido reportado en un solo salón, que es el segundo grado de primaria. O sea, no hay ningún niño que sea de primero, de quinto, de séptimo, primero secundaria, qué sé yo. ¿Cómo se puede prevenir esa enfermedad? ¿Basta la higiene? Básicamente aquí la prevención es en base a la higiene. Es a la higiene. Algunos medios están informando que las clases se han debido suspender, y por esto no se suspenden las clases. O sea, hacer una enfermedad que no mata a personas, que no produce daño, lo que nosotros evitamos es el contagio. Y cuando evitamos el contagio, ¿qué quiere decir? Que tenemos que sacar al niño que está enfermo de ese ambiente, hasta que médicamente esté sano y ahí regresa. Aparentemente, y digo aparentemente, lo que nos llegó la información de que un niño del salón, el día 13 de, este, 13, los papás dicen el 13, 14, 15, es lunes de marzo, no asiste ya a clases por tener el diagnóstico. El del 13 de marzo es que presenta los síntomas. Las clases han comenzado el 2, entonces 13 menos 2 son 11 días, lo cual nos hace pensar de que no es un cuadro propio de la institución, sino es un cuadro adquirido en casa. Ya sea en la misma casa, ya sea en la calle, ya sea de repente porque el chico ha comido una raspadilla, un ceviche, o ha ido a la piscina, ya ha tomado agua a la piscina, en la playa, en fin, hay un montón de causas. Porque esto se transmite o por agua en mal estado o a través de los alimentos. Y la idea es esta, yo tomo mi gaseosa, tú me dices, oye, invítame, yo te invito a mi gaseosa, pero en ese envase ya deje los gérmenes. Ahora, desgraciadamente, desde que tú te enfermas hasta que tú haces la enfermedad, pasan aproximadamente entre 15 días a 45, incluso hay casos que llegan hasta 60 días. Entonces, lo cual hace de que el cuadro sea inespecífico y que muchas personas no sepan que tienen la enfermedad hasta cuando ya es muy tarde. Entonces, al parecer, este niño ha llegado a este salón y él ha compartido con sus compañeros y los ha ido enfermando. ¿Y esto sí se puede tratar? ¿Esa enfermedad sí se puede...? Esta enfermedad, el tratamiento es nada. O sea, no hay un tratamiento específico. Lo único que nosotros hacemos es dar tratamiento asintomático. ¿Qué quiere decir? Si hay dolor, algo para el dolor. Si hay fiebre, algo para la fiebre. Si hay náuseas, algo para los vómitos. Pero todo virus, ¿no? Todo virus nace, crece, se reproduce y muere. A cabo de 7 a 14 días, dependiendo del cuerpo. Lo que sí, dentro de las indicaciones, esta es la otra supervisión que hemos hecho. Dentro de las indicaciones, lo que nosotros hemos pedido es que los niños que presenten la enfermedad, entonces, en definitiva, deben haber sido retirados del colegio, ¿no? Y para regresar deben presentar un certificado de que están sanos, expedidos por un médico pertinente. Lo segundo que hemos pedido es que tengan más énfasis, aún así, en las limpiezas, que utilicen más la lejía, que pongan dispensadores de alcohol para que los niños se laven en las manos, que inviten algo, miren, tan incómodo como viene a ser que los niños compartan sus alimentos. ¿Por qué es incómodo? Porque a nuestros hijos les enseñamos lo que viene a ser el compartir, ¿verdad? El dar a todos, entonces, pero esta es una de las medidas. Ahora, las medidas vienen de casa. El día jueves 23, será, hicimos una charla educativa para los padres, porque también es importante que esta enfermedad no avance en la familia, porque al haber un agente causal, ese agente causal puede tener un efecto. Casi de toda una familia. Multiplicador dentro de las familias. Entonces, lo que nos deja a nosotros tranquilos es que solo ha sido en un grado. Eso es lo que nos deja tranquilos. Si hubiera niños de otros grados, estaría más preocupado. Nosotros en ningún momento hemos mencionado de que debe de haber suspensión de clases. Tampoco hemos mencionado el tema de la fumigación, porque lo claro es, la fumigación no va a hacer ningún efecto. Es más, muchos de los padres de familia me decían, hay que vacunarlos, pero la vacuna no hace un efecto inmediato, la vacuna hace un efecto después de tres semanas. Entonces, si yo lo vacuno ahorita, ya no va a haber ningún efecto. Y para la tranquilidad de los padres yo les digo, es mejor que les dé hepatitis ahorita que están niños, a que les dé de grande. ¿Por qué? La hepatitis solo te da una vez en la herida. Entonces, tu sistema de defensa va a estar preparado para que no te vea otra vez. Entonces, los niños tienen una capacidad de regeneración de los tejidos más amplias que los adultos. Entonces, no hay que tenerle miedo. Ahora, desgraciadamente, esta enfermedad, por epidemiología más frecuente en los meses de verano, ¿por qué? Hay más calor. Consumimos más hielo, porque las famosas raspadillas, los chupetes, y muchas veces ¿de qué están hechos los hielos? Entonces, también viene el tema de la casa, ¿no? A veces no hay agua helada y abrimos el caño nada más y de ahí tomamos el agua. Entonces, es un factor más que todo del tema de limpieza, desinfección, que son las indicaciones que le hemos hecho a la entidad educativa para que ellos tengan, ¿no? Ante la necesidad de ellos de ver que esto estaba pasando y también, ¿por qué no decirlo, no? La preocupación de ellos por estos niños. Entonces, son ellos los que vinieron hacia nosotros. Nosotros como entidad vamos, hacemos las actas de supervisión, dejamos las recomendaciones del caso y hacemos el acta de supervisión. Esta semana hemos ido a supervisar, hemos dado cuenta de que efectivamente están limpiando más con la higiene, están utilizando más la lejía y hay los dispensadores de alcohol, ¿no? Hay un personal perenne ya para la limpieza, de acuerdo a lo que se ha observado. Entonces, desgraciadamente es un cuadro que apareció, pero es un cuadro de remisión instantánea, o sea, solito va a desaparecer. No hay que tenerle miedo. Esto también pasa en las familias, pasa en cualquier otra institución. Lo que sí es, a suerte de esta enfermedad, es que en este colegio los papás, y felicito a los papás, los han llevado los médicos y han concluido los análisis y han determinado efectivamente que sea hepatitis A, porque en muchos de los colegios, ¿qué pasa? Si uno no hace el examen para conocer efectivamente si es el virus de la hepatitis A, desgraciadamente no podemos tomar cartas en el asunto, ¿por qué? Etimológicamente es hepatitis, se dice a toda infección del hígado, pero no toda infección del hígado es producido por el virus de la hepatitis A. Hay medicamentos, hay comidas, hay tumores, hay otros trastornos que pueden producir el cuadro clínico similante o parecido, pero el que nos da el diagnóstico confirmatorio es el examen de hepatitis A. Y en otras otras instituciones, cuando ha pasado, no hemos tenido estos datos. Entonces, aquí sí felicito a los padres que se han preocupado, han llegado hasta el final, efectivamente han separado a sus niños, están esperando que pase la enfermedad para que puedan regresar, porque los niños tienen que regresar a sus clases, o sea, tampoco no hay que verlos como los patitos feros de que, ¿sabes qué? No quiero que vayas sin mi movilidad porque me puedes contagiar, o sea, así no se contagia, no se contagia porque está al costado, no se contagia porque le das la mano. Se contagia o por la saliva o por las heces. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado en el consumo del agua, en la higiene del lavado de las manos y en la higiene que debe haber en los servicios higiénicos.